Nuestra primera lectura hoy ha sido tomada del capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos. A lo largo de estos días hemos ido aprendiendo cómo el cristiano no ha de fiarse solamente del entusiasmo, porque el entusiasmo dura poco. El cristiano ha de buscar una base mucho más firme, y esa base es la que encuentra a través del ejercicio de la fe y el ejercicio de la perseverancia. Es maravilloso el universo que nos abre la fe. La fe no es simplemente convicción, no es sugestión. No, la fe es mucho más. La fe es la que nos permite reconocer la presencia y el paso de Dios en nuestra vida. No es una fantasía, no es una ficción. Es una capacidad de percepción que supera lo que simplemente nos dan nuestras fuerzas por naturaleza. ¿Cómo opera la fe? Es una de las preguntas más interesantes que surge cuando hablamos de la Carta a los Hebreos. Porque la fe es un tema absolutamente central en la Carta, de principio a fin. La fe opera a partir del poder de la Palabra de Dios. Es decir, al contrario de lo que se sugiere en algunas técnicas de meditación de la Nueva Era, según las cuales lo que uno hace es convencerse, sugestionarse, programar sus neuronas. Eso es lo que proponen los métodos modernos, la sugestión, la programación neurolingüística, el control mental, método de control mental, dominar las ondas cerebrales. En todos esos métodos la iniciativa proviene de mí y vuelve sobre mí. Y así yo obtengo una fuerza que es, en el fondo, la fuerza de mi sugestión. Esa no es la fe. La fe proviene de la Palabra. El que ha experimentado la fuerza de la Palabra de Dios, que escruta, que revela, que disierne, que separa dentro de mí lo verdadero de lo falso, la apariencia de la realidad. El que ha experimentado el poder de esa Palabra, el que siente la presencia de esa Palabra, aprende a confiar en esa Palabra. Imagínate que has tenido una enfermedad y tus parientes y tus amigos, incluso algunos médicos que has visto, te han dicho distintas cosas, te han ofrecido distintos tratamientos, pero nada, nada funciona. Casi como obligándote vas finalmente donde otro, otro médico. Pero resulta que este, desde el principio, empieza a acertar en cada cosa. A usted le ha dado esto, usted ha presentado esto, seguramente usted tiene que haber vivido esto. Y a cada cosa que te va diciendo el médico, tú dices, pues tienes razón. Así es, doctor. Como usted dice, exactamente como usted dice, así me ha pasado a mí. Y luego este doctor te dice, lo mejor que tengo para ofrecerle es este remedio, este medicamento. Necesito que lo tome fielmente. Y tú le haces caso al doctor y empiezas a experimentar desde el día primero, empiezas a experimentar una mejoría. ¿Qué dirías tú después? Yo le creo a ese médico. Porque su palabra fue acertada en el diagnóstico y porque su palabra fue acertada en el tratamiento. Esa es la fe. Esa es la fe. La predicación que proviene de los apóstoles. La predicación que hemos recibido, muchos de nosotros desde niños, se convierte en una lámpara que escruta nuestra vida, que revela nuestras llagas, que muestra nuestras miserias, pero que luego nos pone en una ruta de salud y salvación. Esa es la fe. Déjate impactar por la palabra de Dios y muy pronto descubrirás que creer no es imaginar. Creer no es sugestionarse. Creer no es programar tus neuronas. Creer es aceptar. La predicación que con fuerza y claridad dirrumpe en tu vida y todo lo cambia.